Abajo, en la parte de la nube, es bastante más ancha y poquito a poco se va estrechando hasta que llega a la cabeza de la Inmaculada Concepción. Pero es que además lo fomenta de una manera muy inteligente a través de la mirada. Mirad cómo está mirando la Virgen también directamente hacia Dios, hacia el cielo. Y esto además se fomenta gracias a la cuarta...